Música Pastor Marco Núñez Gloria a Jesús Como un testigo de Jesucristo aquí en la tierra Testifíquenos en esta sección de ese Dios viviente Gloria a Dios, mira que te puedo decir El Dios al cual servimos es maravilloso El es el alfa y la omega dice el apóstol Juan El principio y el fin, el primero y el último Y que toda la gloria y la honra es para Él Recuerda esto, televidente Siempre la mirada tiene que estar puesta en Cristo Y a Él es el que dar la gloria, la honra, la majestad La alabanza y la adoración Testificar que en 28 años de servirle al Señor Nunca me ha dejado Nunca me ha dejado En los momentos más difíciles de mi vida Ahí está Él Y en los 13 años que tiene la iglesia Porque fueron 15 años de preparación Como pastor asociado Y 13 años de la iglesia misión En ese lapso El Señor ha estado como poderoso, gigante Y ha edificado Como dice el programa Edifiquemos Señor ha estado edificando Y hemos andado por todo Costa Rica Todo Costa Rica Y hemos discipulado personas Impresionantes por todo lado Donde el Señor nos lleva Y fuera de Costa Rica también Fuera de Costa Rica Con las dos iglesias En estos momentos que tenemos Que es la de Ciczaola, Limón Que es una zona fuerte Es una zona Pero hay gente tan bella Gente tan linda en esos lugares Y ese es un testimonio Que una persona Ella es ella La pastora Yolanda Y su esposo Pastor Carlitos Que es su maestro Ellos han Le creyeron a Dios Y abrieron la obra Y me dijeron a mí Son discípulos Que si los apoyaba Les daba la cobertura Les daba el apoyo Claro que sí Abramos Y se abrió la iglesia Y está cumpliendo 5 años Por otro lado Testifico La iglesia en Nicaragua Chinandega Que bien Por medio de una señora Que trabajaba Con nosotros En una empresa Muy grande Que yo trabajé Aquí en Costa Rica Ella hacía Las labores de limpieza Una señora lindísima Muy humilde Ella me dijo Voy para Chinandega Voy para Chinandega A las vacaciones Yo le dije Hazme un contacto allá Con un pastor Y en eso me contactó Con un pastor de allá Y una persona Y con otra persona Que se estaba Lanzando para diputado Allá en Chinandega Y de ahí nació Fuimos a la obra misionera Y de ahí Dios levantó un discípulo Que el papá Lo mandó para acá Él tenía 19 años Se quedó 6 años Acá con nosotros Y a los 6 años De estar acá con nosotros Viviendo en Costa Rica Él dijo Yo necesito Abrir una obra En mi tierra En Chinandega Abrámosla Y le digo Está bien Oremos primero Y el Señor Nos dijo que sí Y esa iglesia Va a cumplir 9 años Bendito Dios Pastor Marco En los días De luz Y en los días De noche En los días De anunciar Su misericordia Y en los días Cuando viene oscuridad O viene prueba Y hay que Y hay que Proclamar su fidelidad Cómo ha sido Ese Dios viviente Para su vida En los días De adversidad Bueno mira En todo esto De la adversidad Yo pasé por una prueba Muy fuerte Me iban a operar De una hernia Desde pequeño Yo fui muy Fogoso Y se me hizo Y se me hizo una hernia Bendito Dios Pues de joven No me afectó Ya a cierta edad Me empezó a afectar Cuando me empezó A afectar Esa hernia Me llamaron Que me iban a operar Y me operaron En el Acá En el hospital Calderón Guardia Que felicito A todos los del Hospital Calderón Guardia Bendito Dios Porque me trataron De maravilla Bueno fue algo maravilloso Pero Mi cuerpo colapsó Dios permitió Que mi cuerpo colapsara Y de una operación Me llevaron A una segunda operación Y de una segunda operación Me llevaron A una Tercera operación Padre Santo En la tercera operación Te cuento Renato Me derrumbé Claro No sé quién Ha pasado por eso Por ahí En alguna circunstancia O adversidad Me derrumbé En la tercera operación Porque había perdido Mucha sangre Porque Tenía una herida De una De una cuarta ¿Verdad? Cocido por dentro Cocido por fuera En el hospital Que no es nada Agradable Estar en un hospital Pero ahí La fidelidad De Dios Me alcanzó Pero en ese Momento que yo Me derrumbé Yo le dije Señor No sé qué es lo que pasa No sé qué es lo que quiere Pero aquí estoy Haz de mí Lo que tú quieras Si ya me tocó Irme Pues me voy Santo Dios Y si no ¿Quieres que te sirva? Sáname Y milagrosamente Después de la tercera operación Los médicos empezaron a ver la mejoría Empezaron a ver la mejoría Y me dieron la salida Y me dijeron Cuídate Me recuperé Me quitaron los hilos Y aquí estamos Esa operación fue hace Tres años Bendito Dios Pero yo sentía que Dios Hubo momentos En el momento Que yo No veía la luz Había momentos Que yo Decía ¿Dónde está El Dios al cual Le he servido Por tantos años? Pero el Señor Yo quiero hacer una oración Por ti En el nombre de Jesucristo Oramos Padre En el nombre de Cristo Jesús Nos ponemos de acuerdo Mi hermano Renato y yo Los que estamos acá en el estudio En el nombre de Jesucristo Para que tú Señor Sanes por la llaga de Cristo A todos esos enfermos Dios Y así como me sanaste a mí Milagrosamente Te pido sanidad Dios En el nombre de Jesús Amén Y bendecimos a todo El equipo de médicos A todo ese equipo de enfermeras Que trabajan en los hospitales públicos De este país Y a los hijos y a las hijas de Dios Que están sembrados en estos sistemas de salud Para hacer luz, testimonio Y bien a las naciones Vamos Moisés A un corte Y continuamos con el programa